Música Cosas que solo pasan en México Cuando tus tíos te mandan cosas de Estados Unidos ¡Confinito! ¡Confinito! ¡Ven! ¿Sí? Ya vinieron tus cosas Se mandó tus tíos ¡Pruébatelas! A ver si te quedan Mira, es esto Y se mandó unos tenis ¡Adidas! ¡Va a probártelas! ¡Corre! ¡Unos momentos después! ¿Qué hijo? ¿Cómo te quedó? Está un poquito grande Pero creo que está bien Sí hijo, ya vas a crecer Y te va a quedar muy bien Pero ¿cómo te quedas de aquí? ¡Cállate! Cuando se termina la pasta dental Mamá, no sabes dónde eres de mi cepillo Porque no lo encuentro Ah, acá está ¿Este no tiene? Tiene que salir un poco, creo que Ahí está Ahí está saliendo Dos horas después Mira, ya me voy a matar de poder trabajar Chingando mi pasta Al día siguiente ¡Papá! ¡Y ya no hay pasta! ¡Papá! ¡Y ya no hay pasta! ¡Y ya no hay pasta! ¡Tienemos! A ver Oh Ah, sí Todavía Mira, esto siempre se hace A ver, yo me lo pillo ¿Ves? Todavía tiene Cepillate Cepillate con eso Si les está gustando este tipo de video No olviden dejarnos sus likes, sus comentarios Compartir Y si quieren una segunda parte Dejen sus comentarios o sus likes Con eso nos damos cuenta Dejen su hermosísimo like Continuamos Cuando pones una tienda A ver como se ven Ya que no hay ni una sola tienda acá en el barrio Dos horas después Se van a querer A un peso ¿Vas a querer? Ahí está Un peso Qué buena idea Voy a hacer una tienda Le voy a quitar todos los compradores Le voy a dar un peso menos Al día siguiente Llévele, llévele en esta nueva tienda Somos los primeros y seremos los últimos Aquí todo está barato Aquí todo está barato como la carne de gato Oye, oye, oye Oye, oye Continuará Continuará Reparto Ronaldo Verdugo, Ricardo Verdugo, Ronaldo Verdugo, Melito y Nicho y Gael Camarógrafo Pedro Verdugo A一 Uno primeros y segundo Apoyo a la tienda Uncedí a la tenda